Mucho gusto. ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que resistimos la santidad de Dios. Resistimos la santidad de Dios. Dios en su naturaleza es santo. No hay maldad en su carácter. No existe la más mínima falla o error en su esencia. En Dios no hay ni siquiera una pequeña mentira, un mal pensamiento. Nada, absolutamente nada mancha a su santa persona. Por eso Dios es perfecto, justo. Lo que determina y exige para la humanidad jamás es impulsado por sentimientos o emociones malévolas. Nuestra naturaleza caída riñe con la de Dios. Toda persona desprecia la santidad de Dios. Esta es la razón por la que los seres humanos creamos dioses a nuestra medida, que no castiguen nuestro pecado. Despreciamos la santidad de Dios cuando cada cual hacemos nuestra propia idea de Él. El corazón de nosotros, hombres y mujeres, es malvado. Actúa contrario a los mandamientos de Dios. Una muestra de que despreciamos la santidad divina es cuando pecamos, sufrimos las consecuencias y luego culpamos a Dios. Es contradictorio que hasta para hacer el mal le pedimos a Dios que nos proteja. O dígame, si no ha visto personas que se encomiendan a Dios para cometer actos viles. Por eso digo que nos hacemos dioses a nuestra medida. Dioses a quienes les pedimos bendición no importa cómo vivamos. El Dios de la Biblia no se presta para ello. El Salmo 15, versículos 1 al 5 dice, Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia. El que es sincero consigo mismo. El que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra a los que dan honra a Dios. El que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. El que no presta dinero con interés, ni acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás caerá. Dios sabe que entre nosotros no hay justo ni a un uno. Que nuestro corazón está impregnado por la maldad. Sólo la obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvarnos. Sólo Él nos regenera para no ser más esclavos de la maldad. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima. ¡Gracias!